Independiente Medellín, que al igual que el equipo verde, también está dentro del grupo de los ocho en la liga femenina, jugará esta tarde como visitante ante el Real Santander. Las poderosas no han logrado un triunfo como visitante en lo que va de la liga, pero sus jugadoras conocen a su rival y esperan sumar de a tres. Un rival que le gustan las transiciones rápidas, que busca siempre a su delantera, que es muy rápida, tenemos que contrarrestar eso, jugarle mucho por la banda y cada opción que tengamos, con la ayuda de ellos que podamos concretarla. El equipo es séptimo con 17 puntos y disputará esta fecha frente a Real Santander en un campo sintético. Encontramos que es un equipo aguerrido en casa, tenemos que tener mucha precaución porque, mire, le han ganado a la América, le han empatado a Santa Fe, tienen buen desarrollo acá de trabajo, son fuertes mentalmente y es un equipo que sale a presionar bastante durante todo el terreno de juego. Y nosotros tenemos que tratar de sostener el balón y hacer transiciones rápidas para sorprenderlos y poder así llevarnos un buen resultado desde la ciudad de Bucaramanga. El juego se disputará a las 3 y 30 de la tarde por la Liga Profesional Femenina.